Música Muy buenos días compañeros y hermanos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon 2 Nos encontramos ya en Ciudad Nispero, creo que se llamaba No me dicen los nombres, maldita, se llamaba entonces, como si fuéramos a guardar Ahí está, Ciudad Nispero, perfecto Y ya habíamos atrapado el Pokémon, tenemos a Marvy, Brenda, DJ Ruby y Natalia Y alguno me habéis dicho, Dios, como se ha atrapado tanto Es que os quejáis de que en estos juegos se atrapan poco Y digo, bueno, venga, vamos a atrapar y ya está ¿A ti qué te di? ¿Datos? Ah, que tiene una vallamelo ¿Tiene recogida o algo? No tiene jugada ¿Y por qué tiene la vallamelo? No lo sé Vale, vamos a recoger la vallamelo Quitamos, perfecto, ahí está Para resultar, ¿Tiene todos el repartir experiencia? Vale, no tiene ninguno repartir experiencia, ¿no? Ah, sí, sí, es el XP, maldita sea Digo, no lo tienen, qué raro Bueno, vamos a investigar, a ver qué hay por aquí Entramos en todos sitios Hola Oh, hola, eres entrenadora, necesito ayuda urgente Resulta que mi hijo se ha escapado de casa y todavía no sé por qué Estoy muy preocupado, la verdad ¿Podrías ayudarme a buscarla? Vale Oh, te lo agradezco, de veras Mi hijo se llama Tiago Le reconocerás enseguida Resulta que anoche le voy a hablar de que en Pueblo Avellana regalaban Pokémon A lo mejor puede estar ahí Ayúdame a buscarlo, por favor Vale, solo basura Y por aquí nada Pueblo Avellana ¿Dónde está el Pueblo Avellana? Eh, mochila Mapa Vale, yo vengo de... Ah, sí, vengo de ahí, de Pueblo Avellana Vale, pues entonces hay que regresar Vámonos Vamos a Pueblo Avellana A buscar a ese tío Hostia Eh, señor, oí que aquí van regalando Pokémon a la gente ¿Cuándo me das el mío? Pero bueno, chaval ¿Te crees que le voy a dar un Pokémon a cualquiera? Solo se los doy a gente de confianza Y porque les encomendé una misión importante ¿Una misión, dices? Yo la hago si hace falta Con tal de que me des uno Aunque sea un debilucho como los de ahí A ver, primero, háblame con respeto Y segundo Esos Pokémon parecerán débiles Tienen mucho más potencia que cualquiera que hay por ahí Son muy especiales Vale, sí Lo que tú digas Te propongo un trato Si me das uno de esos Pokémon Colaboraré con esa misión tan importante ¿Trato? Venga, vale Pero prométeme que cumplirás Con un Pokémon Y ahora te cuento el plan Uh ¿Quién es este tío? A ver, vamos a ver quién es A ver, vamos al laboratorio Ahí está ¡Ey! ¿Quién eres tú? Que mi padre me busca Si me va a hacer quedarme allí Yo lo que quiero es salir de esa ciudad Necesito hacerme fuerte Pero chavala como tú No va a hacerme cambiar de opinión Lucha conmigo si te atreves ¡Guau! Primer combate Creo que este tío es el rival Vale, tiene dos ¿Ya? Uh Vale, 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 vale Eh... Ascuas A ver si lo quemo Vale, bien Vale, me baja defensa No pasa nada Metemos ascuas Vale, ya está Glukidit Fuera Perfecto Vale, prendida Suba el cuatro Viento férrico Genial Eh... Enviar a Totodide Vale, Totodide Hay que cambiar Totodide Eh... Vamos a ir haciéndolo poco a poco Prendita Totodide Vale, vamos a meterle a absorber Vale, no lo quito mucho Perfecto Cuidado, va a bajar la defensa Vale, vamos a meterle a un viento férrico Vale Golpea fuerte Vale, absorber Para ir recuperando algo Vale Arañazo Buah, pedazo de arañazo Venga, prendida Absorber Meto el arañazo Es que es muy potente el arañazo Maldita sea Absorber Y... No aguantes el arañazo Vale, prendida Pero lo has hecho genial Vale Y ahora metemos a... Natalia Y que se lo cargue Metemos con... Destructor Y fuera Totodide Pero ha sido gracias A prendida Vale Vale, Natalia en cuatro Uf, casi sube ¿Cómo has sido capaz de ganarme? Ah, ¿cómo me has ganado tan fácilmente? Con rabia Pero... ¿Quién eres tú? ¿Larna? Jamás olvidaré tu nombre Yo soy Tiago Iré a ver a mi padre Pero no porque tú lo digas... Porque lo digas tú Sino porque me apetece A ver, cuénteme cosas, profesor Profesor, cuénteme cosas ¿Cómo lo llevas? No te... Vale, no te dice nada Vale, hay que ir a... A mi casa A curarnos Vale, que se me voy a entrar por ahí Yo me llevo la otra Pero bueno, que no pasa nada Hola, mamá Cúrame Perfecto Nos vamos Adiós Que me voy de casa otra vez Vale, por aquí Por aquí Aquí Por aquí Por aquí Me ha pillado un Pokémon Es un Rukiddy Que ya tengo uno Así que no Ahora vamos a huir Bien Por aquí, por aquí Por aquí Y salimos Bueno, señor hombre Que ya le he traído a su hijo Cuénteme cosas Por favor, papá Aunque tú hayas sufrido un accidente Por haber salido de aventura Necesito irme Es mi mayor sueño Pero tú estás loco Con lo inmaduro que eres aún No pienso dejarte ir sabiendo Lo que le pasó a tu padre No me imagino lo que te puede ocurrir a ti De verdad, papá Iré con cautela Pero necesito irme sea como sea Oh, la chica de antes Darna me ha ayudado Para que hable contigo Con alguien así a mi lado Seguro que no me pasa nada Confía en mí Darna Prométeme Que cuidarás de Tiago Eso es que sí ¡Viva! Hasta luego, papá Muchas gracias Ah, y a ti también, Darna A ver qué pasa Qué impaciente es este chico Puede que Tiago parezca a borde Pero en el fondo es buena gente Te lo aseguro Supongo que habrá ido al bosque Nis Pero el que hay en este Ya que por allí está el gimnasio más cercano Supongo que tú también irás hasta allí Te deseo suerte Pues hace nada había gente del Tinetus por allí Así que ten cuidado Hasta luego, Darna Vale, se activa Buena suerte por el bosque Nis Pero Darna Tiago debería haberse dirigido hacia allí Vale, bueno Vamos a investigar esto Ya sabemos que tengo que ir al bosque Nada Otra casita Hola Entreno con mi maestro todos los días Es un luchador muy polivalente Hola Entre los Pokémon Pues puede que te interese un intercambio Estoy buscando un Lothat ¿Quieres intercambiarlo por mi Srumit? Tiene una habilidad Zocul Vale, no por ahora Nada Aquí solo hay basura Vale, es Rubi con habilidad Zocul Estoy harta de tanto verde ¿Por qué les gusta tanto esta ciudad a mis padres? Ojalá irme Ojalá irme a una gran ciudad ¿Esta quién es? Espérate Aquí Nada Menudo hijo más pesado tengo Si no molesta a los demás niños en el parque Me molesta a mí en casa O sea que la mandas al parque siempre Me ha castigado sin salir Así que voy a estar corriendo Y gritándole hasta que me deje Déjame salir Qué bueno Vale, vale, vale Nada Solo basura Por aquí Hola De una ciudad con mucha vegetación Conocida como la ciudad joven Por su parque para los niños Aquí habla con este Antiguamente Ciudad Nispero tenía un gimnasio propio Pero fue trasladada a Ciudad Mango Por el crecimiento tan rápido que tuvo la ciudad Pese a compartir cosas con la nuestra Aquí está el parque donde el niño no podía estar Este parque será muy pequeño Comparado con Por ejemplo con el parque nacional de Yoto Pero tiene su encanto Y los críos están encantados La otra niña que hay en el parque Me da un poco de miedo Parece buena Pero cuando los mayores se giran Es un demonio Este parque es súper guay Puedo desde hacer castillos de arena Hasta sacarle el ojo al niño Que me cae mal Con el jirafari Hostia, la verdad Que da un poco de rebelús la cría Cuidado Vale, por aquí nada Por aquí nada Hola Y habrá al otro lado de la montaña Ojalá poder irme para comprobarlo Vale, esta no es toda Soy madre soltera de cuatro hijos Mi marido me abandonó Cuando iba a nacer el pequeño Yo les quiero mucho Pero es demasiado estresante lidiar con tanto crío Caramelor raro Mamá es una guerrera Lo hace todo por nosotros ella solita Es mi modelo a seguir Vengo de clase Y sabes que Soy muy rápida Restando ¿Cuánto es? Ocho menos seis Cuatro Que la resta está mal Ya lo sé Pero he dicho He sido rápida Qué bueno Vale Esta ciudad es la más tranquila de toda ciudad Me siento siempre muy aliviada aquí Toma Para que tus Pokémon se sientan igual que yo Campana alivio Vale Mochila Aquí está Campana alivio Una campana con un tag calmante Que conforta al Pokémon que la lleva Y lo vuelve más amistoso Vale Ha dicho que tenía cuatro ¿Dónde está el otro? ¿Y el otro? ¿Dónde está? ¿Es el de fuera? ¿Será este de aquí? Digo yo No sé Vale Por ahí nada Por ahí nada Hola En la ciudad hay un hombre Que se ha empeñado En intentar cambiar a su Pokémon Tanto lo odia Cuánta gente queda Con tan poca empatía Vale Pues ¿Contigo he hablado? Sí Vale Ya está Creo que he visto a todos Ya Vale Pues ya he visto a todos Salimos de aquí Ey Había algo ahí Ah Es un tocón Digo he visto algo ahí Era un tocón Maldita sea Hola Por aquí llegarás al bosque Tenéis Pero ten cuidado A lo mejor Y reclutas Dinduks Por aquí ¿Por qué me sale Dinduks Por aquí? Vale Bienvenidos Sí Vale Este es en oscura Genial Y este será para comprar Ahí está Vale Pokéball Tengo 18 Creo Así que no Sí Quito Quito Mentira Opciones Llevo 4 Llevo 1 Llevo 1 Vale No tengo pasta Así que no voy a comprar más ¿Eso era un banco O una escalera? Esperad No, no Era un banco Bueno Venga Vale Busquen Pero he curado ¿Verdad? Espérate Vale Sí Tengo curado Vale Cazabichos Vale A ver ¿Qué Pokémon hay por aquí? Cotterpie Vale Pues nada Un Cotterpie Un Asquas Aguantado No fatidie No creo que fuera aguantado En serio Asquas Vale Venga Ya está Genial Nivel 5 DJ Ruby Quiere aprender A Ataque Arena Vale Wiput Vale Wiput Es que no me gusta Este Pokémon No me hace mucha gracia Por la habilidad que tiene Un objeto Estoicismo Esticismo ¿Quién puede aprender Esticismo? Vale Brändita puede Así que Brändita Prendes esticismo Genial Vale Por aquí Vale Vamos a luchar con todos A ver Cuéntame cosas Tengo un bicho muy grande ¿Te gustaría que te lo enseñe? Uy Vale Porque eres pequeño Pero eso no un poco mal Ya te lo digo Vale Nos vemos Asquas Ahí está Wiput Fuera Perfecto Vale Natalia el 5 Picotazo Perfecto Metapod Quieres cambiar Vale Vamos a cambiar Y Vamos a sacar Venga A Natalia Porque ya aprendió picotazo Así que metemos El picotazo Ahí está Aguantamos Picotazo Perfecto Bien Natalia Brändita Suba el 5 Vamos Los ataques Siguen siendo igualados Vale ¿Y por qué no consigue experiencia DJ Ruby? Los Pokémon bichos se hacen muy fuertes Es enormemente pronto Aprovechalo A ver ¿Por qué narices DJ Ruby Tiene la experiencia? Activo Sí Activa Activa No sé Me ha hecho raro de que no haya subido O no me he dado yo cuenta cuando ha subido No lo sé ahora No sé si es que no me he dado yo cuenta o qué Vamos a hacer una cosa Mover Vamos a poner a Natalia para irla subiendo en el bosque Va a ser muy buena Así es que vamos por aquí Por aquí Por aquí Pistas para entrenadores Puedes encontrar objetos ocultos a lo largo de la región Fíjate en las setas A lo mejor encuentras alguna sorpresa Uh, setas Mini seta Vale Oye, ¿te gustan las aceitunas? A ver Este tío diría aceitunas Vale, he sacado y ahora me sacan a Opa Maldita sea Vale, picotazo Vale, golpea demasiado fuerte Así que vamos a hacer un cambio Vamos a sacar a Marvy La caja aguantamos bien Metemos arañazo Ahí está Arañazo Bien Y arañazo Perfecto Ligiput fuera Natalia sube el 6 Impeding Vale, no cambio A este vamos a meterle ascuas Ahí está Uf, me ha quedado con uno Ascuas Me he quedado con un PS Qué barbaridad Vale, Marvy sube ya el 9 Marvy ha prendido un mofa Ahí está No esperaba que fuese tan fuerte Poca gente Ahí como tú Podrías llegar Donde sea Vale, a ver Hay que segurar Así que nos metemos por aquí Por aquí Hablamos con esta Y nos ocurre Genial Y nos vamos Vale, bien Por aquí Super poción Vale, voy a mirar Todos los bichos que hayan por aquí Voy a mirar Todo lo que haya por aquí Picotazo Ahí está Perfecto Aquí tampoco vamos subiendo Voy a mirar Tocone y todo lo que haya Porque estoy viendo que están saliendo Pokémon Vale, Cutiflite Pero ya lo tengo Así que no Lo vimos Vale Es que el Weepot no me gusta Malgrita sea Vale, vamos por aquí Otro más Para luchar Oye A ver si hay Weepot aquí Me han contado Que aparecen Sí Yo ya me han aparecido Dos Lo que pasa es que no quiero capturarlos Lotad Ese es el que quiero yo Voy a cambiarlo No sé si puedo ponerle nombre Creo que sí Vale Y Picotazo Perfecto Impresionada Picotazo Ya está Lotad fuera Y Natalia suba el 7 Ya está Ninguno más Me has usado Como si fuera un cebo Ese es el Weepot Si lo encuentras Enseña el Weepot ¿Me dará algo Si se lo enseño? No sé No sé por qué He venido aquí Con el miedo Que me dan los bichos No sé Ahora no sé Si hay que ir por arriba O por abajo Vale Vidus Vale Vamos a meter un picotazo Vale Sube la defensa Maldita sea Un picotazo Un picotazo Ahí está Vidus fuera Genial Vale Vendito Sube el 6 Cutiflight Vale No cambio Venga Natalia puede Natalia Picotazo Ay Ha sido más rápido Que yo Maldita sea Ha sido más rápido Marvy Marvy Mete ascuas Paralizador Vale Hay que sacar Metemos ascuas Venga Ahí está Ascuas Y Cutiflight Fuera Perfecto Esto está genial Me da igual Si Cutiflight Es un bicho Porque es monísimo Vale No sé por qué La de ti Z Nada No sé si es por abajo O por aquí En serio Cuterpeak Vale Vamos ahora a la huir Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y salimos aquí Nos curamos Perfecto Y nos vamos A ver Por arriba supuestamente Es entonces Que hay por este lado De aquí No lo sé Tiene que haber algo interesante Por este lado Vale Vale Lucha Pilotazo Aguantamos Y no sé por qué Los Cuterpi Aguantamos Vale Pilotazo Ya está Z Mini Z Por aquí Nada Por aquí Por aquí Ah vale Esto es solo para un objeto Vaya Eso tiene que ser para algo Estoy seguro que ahí se puede entrar Como sea Segurísimo A ver si hay algún Interesante Por aquí Vale Cuterfly Que no Que ya tengo uno Vale Perfecto No me ha dejado huir Ahora ya sí Vale Todavía sabemos que por ahí No se puede ir Es por la zona de arriba Por donde estábamos yendo Otro Cuterfly Subimos Vale Venga ya Venga vamos Ok Que no consigo darle Maldita sea Que se me iba Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí nada Por aquí está el agua Hola Hay un puchillo ahí arriba Antes he visto a los hombres chungos Me han dado un poco de canguelo Vale Creo que está ahí arriba El tío Vale Lucha Y picotazo Bien Perfecto ese picotazo Picotazo El apoyete Es rapidísimo Maldita sea Vale DigiRu Sube nivel 7 Kakuna Vale No cambio Venga Me tengo un picotazo Bien Uh Ataca Cuidado Un picotazo Genial Kakuna Fuera Nivel 8 Ya para Natalia Brendido Sube el 7 Paralizador Bien Ya está Pero tú ¿De dónde has salido? En cuidado Con esa gente Anda Ahí me metí Sin querer Vamos Puchi Que ya casi estamos A por él Se lo han llevado Eh Mi puchina Soltadlo ahora mismo Vale Vale Entonces Tenemos que ir por allá Por Puchi En Por aquí Nada Tendrías que olvidar a esa chica ¿No? Ay No puedo irme Vale Vale Debo hacerlo No me puedo ir Sin ayudarla Ah no Que estoy curado Me han curado Para hacer esto Vale Genial Yo quería irme A curar primero Por eso era Aquí estamos ¿Vosotros sois del Tintús? No tenéis corazón ¿Cómo sois capaces De robarme a mi Puchi? Todo lo que sea Ayuda Nos viene bien Nos da igual Si es de Puchera Es de alguien o no No os vais a dejar salir Si no queréis acabar mal parados Valved por donde habéis venido Te los encaras ¿Eh? Me gusta tu rollo Vas a ver Lo que es bueno Vale A ver Solo tiene uno Puchina Este es el que ha capturado No pasé Vale Venga Vamos Natalia Ahora mismo Vale Vamos a meterle Un picotazo Maldita sea Me ha hecho retroceder Un picotazo Venga ya Nos ha hecho retroceder Maldita sea Vale Te vas a enterar ahora Venga Brindita Puedes hacerlo Venga Brindita Metele el viento férrico Ahí está Bien Mordisco Aguantamos bien Viento férrico Ahí está Puchina afuera Adiós Vale Mario suba el 10 Impresionante Lo tuyo No puede ser Ten cuidado Colega Es muy fuerte Has podido con él Tiene mérito Pero conmigo no podrás Tan fácilmente Vale A ver Vamos Hurruin Venga Brindita Podemos con un Purpi Tú puedes con todo Brindita Lucha Aceleramos Viento férrico Ahí está Aguanta Brindita Viento férrico Golpe crítico Golpe crítico de Brindita Genial Y vencido El Tinduz No Y ahora ¿Qué hacemos? Uf Vale Os daremos El Puchi Enna Puchi ¿Estás bien? Nosotros aquí Ya no tenemos Nada que hacer Nos vamos Muchas gracias Te lo agradeceré Siempre Hasta luego Vale Genial Hola Superball ¿Y aquí hay algo? Nada ¿Esto tiene algo? No Ahora ya he dicho Que no tenía nada ¿Y estoy curado? No No estoy curado Es que no sé Que hay por un lado Y que hay por otro Whitley Fuimos Vale Ah vale Aquí solo había objetos Dos vallas aranjas Por aquí nada Por aquí nada Y creo que por allí Se saldrán Me imagino Impidi Uh Vale Impidi Quiero un Impidi Absorber Vale Venga Vamos Absorber Absorber Así lo quedo en amarillo Y empiezo ya a soltar Otro sorber Sorpresa No Ha fallado Bien Uno más Vale Y ahora vamos a intentar Atraparlo Mochila Pokeball Y lanzamos Venga la Pokeball Bien Ahí está Perfecto Genial Ahí está El siniestro Hada Sí Quiero ponerle nombre Nombre que le toca Vamos a ver Vale Vamos a ponerle Dejadme nombre Este es una lista muy corta De algunos que quedaban Del siguiente De la anterior serie Aunque ahora estoy poniendo Los nombres de los miembros Y este le toca Otro nombre de miembro Y se lleva el nombre De Eduardo Muchas gracias Eduardo Por ser miembro del canal Y apoyar Así es que Vamos a ver Edu Y esto que estoy escribiendo aquí Vale Eduardo Perfecto Vamos a ver Cómo es Eduardo Cuéntanos datos Vale Habilidad Cacheo El Pokémon puede ver El objeto que lleva el rival Vale Y este solo me ha salido Con una estrella Aumenta la defensa especial Bajando el ataque físico Tiene sorpresa Confidencia Y mordisco Vale Vamos a ponerle El repartir experiencia Ahí está Y Vamos a ver Que es por aquí Bueno Que por aquí no es por donde he venido Que por ahí es por donde he venido Maldita sea Cutterpie Vamos a ver Habría que hacer una cosa Vamos a cambiar Y ponemos a Barbie de principio Ahí está Y yo creo que por aquí Se puede salir No estoy seguro Pero creo que sí Lotad Vale El Lotad No lo habían pedido ¿Verdad? Eh Pokémon Es que no quiero cargarlo Alañazo Vale Vale Vamos a Venga Vamos a capturarlo Pero no le voy a poner nombre Nombre No le vamos a poner Porque lo voy a entregar Vale Capturado Genial Vale 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 Aquí está Vale Agua Y no No le voy a poner nombre Perfecto Tengo que ir a la ciudad Por aquí Venga Venga a ver si me deja irme Maldita sea Venga Déjame ir Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Venga Déjanos Impedit No Que ya lo he atrapado Vale Irmos Por aquí Por aquí Vale Yo te voy a curar Vale Genial A ver Por aquí Por aquí Estaba No Aquí no era Era en esta Si no recuerdo mal Vale Este Sí Vale Cambiamos a Lota De acuerdo Comencemos Vale Lota se va Y Chang'e Envía Rumid Vale Perfecto ¿Qué haces por intercambio? Por el poder del brócoli Vale A ver Eh Le puedo Ah El brócoli No puedo ponerle nombre Maldita sea Y es rápido Se aumenta la velocidad Si se ofre algún problema De estado Vale No es tan bueno En serio ¿Puedo ponerle nombre? Si no No voy a quedar en el PC Ya está Eh ¿Dónde está? Por aquí A ver Este era el de poner los nombres ¿Dónde estaba? Este Cambiar bote ¿Puedo cambiárselo? ¿Por qué me dice? Vale Venga No voy a cambiarlo Eh No voy a cambiarlo Voy a atrapar otro No vamos a atrapar el brócoli Pero este Lo vamos a quedar Por aquí Ahí está Vale Lo quedamos por aquí Y Ibo cambiarle el nombre Ya que me dejan Pero bueno Atraparemos nuevos Pokémon Y ya está Mejor Esto nos quedamos aquí Fuera Vale Por aquí Vámonos Vámonos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Claro que no sale ningún Pokémon salvaje No falté Vale Me voy a quedar por aquí Porque llevamos casi 30 minutos Cuidado Que me he puesto Me he puesto Y lo veas Nos quedamos por aquí Y en el siguiente episodio Continuamos hacia la siguiente ciudad A ver qué es lo que hay Supuestamente nos han dicho Que ya está el primer gimnasio Eh Ya veremos Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio de hoy Así que dejadme like, comentarios Lo que creáis Suscríbete Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!